¿Dónde estará? ¿Qué no llega? ¡Ey, aquí abajo! ¿Qué? ¿Pero qué está haciendo ahí? Pues me invitaste a dormir a tu casa, ¿no? Aquí estoy. ¿Pero por qué no tocó la puerta? Es que me dio pena. Bueno, no importa, entre. Seguro, si quieres me voy, no tengo ningún problema. A ver, escoja cualquier cobija, la que quiera para dormir. Es que me da pena, ¿y si escojo alguna que no se puede? Ay, todas se pueden, por algo están ahí. No, tranquilo, yo mejor me arropo con esto. Pero eso es una servilleta. No importa. Ay, le da pena entrar, ¿cierto? Acuéstese mientras yo busco una película o algo. A ver, le gustan las de terror... ¿Pero qué está haciendo ahí? Me dijiste que me podía acostar, ¿no? Sí, pero en la cama, para que esté cómodo. Es que me dio pena. Bueno, los dos vamos a dormir en esta cama porque es bastante grande. Es que no creo que pueda dormir. Ay, ya, pero bueno, ¿ahora por qué? Porque me da pena.